Hoy voy a hablarte acerca de Microsoft Office 365. Voy a enseñarte cómo puedes obtener una cuenta por un año y cómo puedes utilizar esta herramienta y así sacar el máximo provecho. Quizás ya tengas una versión de Microsoft Office instalada en tu ordenador ya que se hace necesario para poder trabajar día a día. Probablemente sea Office 2021. También te voy a mostrar las diferencias entre estos dos sistemas de Microsoft Office. Microsoft 365 es un servicio de suscripción que le ofrece disponer de las herramientas de productividad de vanguardia más actualizadas de Microsoft. Hay diferentes planes de Microsoft 365 para uso doméstico y personal, así como para pequeñas y medianas empresas, empresas grandes, escuelas y ONG. Esta herramienta de Microsoft 365 incluye las aplicaciones de escritorio más conocidas como por ejemplo Word, PowerPoint, Excel, además de que también podemos obtener almacenamiento adicional en la nube y funciones conectadas que nos permiten colaborar en archivos en tiempo real. A diferencia de la herramienta Office 2021 que ésta se vende por separado a través de un pago único, lo que significa que pagamos una sola vez para obtener las aplicaciones en un solo equipo. Las compras de pago único están disponibles para ordenadores y Mac, sin embargo no ofrecen una opción de actualización, lo que significa que si tenemos previsto actualizar a la siguiente versión, tendremos que comprarlo nuevamente. Ya sabiendo las diferencias y los servicios que ofrecen cada uno de estos productos, vamos a enseñarte cómo puedes obtener Office 365 durante un año a un precio bastante asequible. En primer lugar, si tienes una versión de Office instalado en tu ordenador que no sea Office 365, lo más recomendable es que la desinstales para que puedas instalar Office 365 de manera limpia. Vamos a ir a la página oficial de casefan.com, que por supuesto les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Los llevará a esta pantalla donde podrán ver increíbles ofertas con este código que le está apareciendo acá en pantalla para las diferentes versiones de Office 2021 y la licencia de Windows 10 y Windows 11. Vamos a ir a la página principal de casefan.com y aquí podrán buscar la versión que desean instalar, en este caso Office 365 Professional Plus. Vamos a hacer clic en la parte que dice Añadir al carrito y aquí podemos continuar comprando o podemos ver lo que ya tenemos preordenado. Hacemos clic en la parte que dice Ver carro. En esta página se nos muestra un resumen de lo que vamos a comprar. Aquí es donde vamos a aplicar el código de descuento para tener un precio más asequible. En este caso la cuenta de Office 365 por un año tiene un costo de $38.98. Vamos a hacer clic en la parte que dice Aplicar código de descuento, ingresamos el código que le está apareciendo en pantalla. Le damos en la parte que dice Aplicar descuento y esperamos unos segundos para ver la rebaja aplicada de manera automática. Ahora sí chicos, vamos a ver que el código ha sido aceptado. Tenemos un descuento de un 62% y el precio total ahora ha bajado a $14.81. Luego de esto vamos a hacer clic en la parte que dice Tramitar pedido para ir a la pantalla siguiente. En esta pantalla tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Casefam. Si no tienen una cuenta creada simplemente rellenen este formulario para registrarse con un correo que sí puedan utilizar y que tengan acceso porque ahí es donde va a llegar la clave de la licencia. Yo por mi parte ya he iniciado sesión. Aquí simplemente sería Tramitar el pago. Podemos elegir Paypal que en este caso se ha actualizado a esta nueva aplicación y también podemos pagar con tarjeta de crédito. La recomendación es que utilicen esta primera opción que sería Paypal para que puedan tener pues claramente un soporte en caso de que tengan que hacer una reclamación. Elegimos el método de pago y hacemos clic en la parte que dice Realizar pedido. Aquí nos da el resumen de lo que vamos a comprar y el método de pago. Vamos a hacer clic en la parte que dice Pagar y ahora vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de Paypal en caso de que hayan elegido este método. Aquí como pueden notar ya he iniciado sesión. Esto sería lo que voy a pagar. Hacemos clic en la parte que dice Continuar y Revisar pedido. Una vez completado el pago nos mandará a la página oficial de Casefam y aquí nos da el agradecimiento por nuestra compra. Tenemos este número de pedido que sería recomendable guardar o anotar por si tenemos alguna reclamación. Con este número de pedido es que lo podemos hacer. Ahora tendremos que esperar unos 10 minutos hasta que nos llegue la licencia a nuestro correo electrónico. Claramente el correo electrónico con el que nos registramos. Por eso es muy importante de que el correo sea funcional y tengamos acceso a él porque aquí es donde nos va a llegar la licencia. Mientras tanto vamos a volver a esta página para encontrar el enlace que nos va a permitir descargar Office 365. Por acá lo tenemos. Vamos a hacer clic y nos va a redirigir a la página oficial de Microsoft. Cuando estemos en esta pantalla si tenemos la sesión iniciada con nuestra cuenta la vamos a cerrar. En este caso vamos a iniciar sesión pero con la cuenta que nos proporciona CaseFan.com Ya aquí en esta página de inicio de sesión vamos a ingresar la siguiente información. Vamos a ir a nuestro correo electrónico vamos a buscar el correo de CaseFan.com probablemente lo vean un poco disfuminado porque son cuentas que son confidenciales así que nada van a ir acá a este correo y aquí van a encontrar la contraseña y la cuenta con la que van a iniciar sesión. Vamos a seleccionar el correo electrónico lo copiamos y vamos a ir a iniciar sesión. Pegamos el correo electrónico le damos en siguiente y ahora vamos a colocar la contraseña que también se encuentra acá en el correo que nos ha llegado desde CaseFan. Listo chicos ya aquí hemos iniciado sesión aquí nos da la bienvenida para entrar a Office 365 podemos cerrar este tutorial que tenemos por aquí y ahora vamos a descargar las aplicaciones de escritorio. Vamos a cerrar todo esto que tenemos por aquí aquí tenemos la opción de poder instalar hacemos clic y le damos en la parte que dice aplicaciones de Office 365. De manera automática se comienza a descargar el archivo instalador es este que tenemos por aquí tiene un peso de 7.2 megabytes así que esperamos con paciencia hasta que se complete la descarga. De todas formas chicos acá en el correo que nos ha llegado tenemos las instrucciones para poder hacer la instalación de manera limpia aquí vemos que se compone básicamente de 8 pasos si lo seguimos al pie de la letra pues claramente podremos hacer la instalación. De todas formas en este video les voy a enseñar paso a paso como hacerlo. Bien chicos por acá ya ha finalizado la descarga de setup de Office así que lo vamos a ejecutar haciendo clic encima de él si nos pide los permisos de administrador pues claramente se lo otorgamos en este caso le damos en que sí ya vemos que estamos en la pantalla de instalación y esperamos unos minutos. Bien ya que ha comenzado la instalación de las aplicaciones de Office 365 aquí nos dice que tenemos que permanecer conectado al internet hasta que se complete la descarga. Nada chicos yo voy a pausar el video y regreso cuando ya haya finalizado la instalación. Bien chicos aquí ha finalizado la instalación de Office 365 nos dice que ya están todas las aplicaciones instaladas en este equipo vamos a hacer clic en la parte que dice cerrar vamos a abrir cualquiera de estos archivos que tenemos por aquí en este caso se han creado como acceso directo el Excel el PowerPoint y el Word. Bien chicos vamos a abrir cualquier herramienta de Office vamos a abrir en este caso Word hacemos doble clic y vamos a iniciar sesión si tenemos nuestra cuenta abierta la vamos a cerrar vamos a iniciar sesión con la cuenta que nos ha proporcionado la página oficial de Casefam aquí tenemos esta cuenta abierta le damos en la parte que dice cerrar sesión le damos en que sí y vamos a iniciar sesión entonces con la cuenta que nos ha proporcionado la página de Casefam una vez iniciada la sesión nos dice que en todas las aplicaciones esta cuenta va a estar abierta le damos en la parte que dice aceptar aquí empieza a registrar nuestro dispositivo esto es algo que puede tardar unos minutos así que esperamos con paciencia cuando veamos este mensaje le damos en la parte que dice listo cerramos la aplicación de Microsoft Office y volvemos a abrirla para que se actualice entonces ahora cuando entremos a la parte que dice cuenta vamos a ver que ahora si tenemos las aplicaciones de Microsoft Office 365 por acá debajo podemos ver los iconos de todas las aplicaciones que contiene como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, Outlook entre otras aplicaciones de nuestro uso diario como les dije al principio del video recuerden que esto no es una licencia sino una cuenta porque así funciona Microsoft 365 esa cuenta que hemos comprado el día de hoy tiene una vigencia por un año así que ya podremos disfrutar de todas las características si vamos a inicio y abrimos un documento en blanco vamos a ver que tenemos algunas herramientas que no tenemos pues claramente en las versiones de compra única por ejemplo tenemos acá el dictado tenemos algunos recursos que podemos utilizar siempre y cuando estemos en la versión de Office 365 vamos a dejar el video hasta aquí para no hacerlo tan extenso ya les corresponde a ustedes explorar todas las características que ofrece Office 365 recuerden que en la descripción de este video les voy a dejar la página oficial de CaseFab para que puedan obtener cualquier versión de Office la puedan comprar a un precio asequible en conjunto con los cupones de descuento para que tengan una rebaja aún mayor espero que el video les haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video esto es mundo de tutoriales nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!